Vamos a darle bien duro al galeo Y verás se convierte en cotorreo Esta noche lo sereno Y bailando tú te vas a poner bueno Rebueno, 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 rebueno Que rebueno que se pone este galeo Antonio, ¿sabes qué? Que esta noche hemos estrenado Creo que unas 10 arrugas más en la cara Va a ser Yuri el que va a tener que trabajar mañana Porque todo el tiempo estamos riendo Yo la verdad soy, aparte de todo soy idiota Soy tipo retrasada mental Me río más de lo normal Sí, me río más de lo normal, de verdad No, pero yo creo que la risa La gozo en serio La alegría, por ahí te puede dejar alguna arruguita en la cara Pero hace bien No, es una arruga de contento, me encanta Yuri es buenísimo para eso Las quita rápido Oye, Antonio, nos llama mucho la atención Lo estábamos comentando en el equipo técnico Ahora que venimos también para acá La comicidad tuya Nos llama la atención Porque llevas muchas mujeres dentro de tus personajes ¿Por qué? Bueno, eso empezó... Hay un montón de personajes que fueron quedando en el camino Que eran personajes... Al principio de todo, cuando yo empecé a trabajar En aquella época que hablábamos recién del Café Concert Había un montón de personajes raros Que no eran... Eran cosas, digamos El pato Donald Una hormiga Una flor El corazón Que es una víscera Buenísimo La estatua de la libertad Ajá Y a partir de una maestra que hice Que no es esta que vimos en el programa Sino otra En un espectáculo de teatro Salió como una caricatura o una composición Que fue muy divertida y que tuvo mucho éxito Y a partir de ahí, cada temporada de teatro Porque fueron un montón de temporadas seguidas Una atrás de otra Siempre había un personaje femenino Que... O porque a mí me salía mejor O porque la caricatura es muy potente Digamos, el travestismo, ¿no? Sí, sí Se hizo como una especie de costumbre Hacer un personaje femenino A la larga Después hubo un montón de conflictos Que yo quería mostrar en el teatro Que queríamos Porque en esa época yo escribía con Enrique Pinti A quien tenés mañana Sí, cómo no Armábamos los espectáculos Y siempre había un personaje A través del cual contábamos algo Por ejemplo, hubo un momento que se hablaba Del deterioro de la clase media Entonces fue una ama de casa Una señora de su casa Ajá Con todo un montón de conflictos económicos Y qué sé yo Después fue la funcionaria pública La que te recibió Para lógicamente Estos personajes que tú tomas Los inventas O alguno a lo mejor Los traes de la realidad No están sacados de la realidad directamente Es decir, mucha gente cree A vos te debe pasar como actriz Uno no va a copiar todo a la calle Claro Sino que hay una especie de absorción Que uno tiene de la calle Pero que es automática Ajá Yo no me detengo a mirar Sí, sí Hay como una especie de percepción Que por ahí tengo De cosas que me pasan alrededor De códigos con los que habla la gente De costumbres La manera de hablar Eso se va pegando y queda adentro Sí, sí, sí Pero en general Te diría que el proceso Es casi una invención Es inventar un personaje Es inventar un personaje A mí lo que más me gusta Es poder resumir el personaje En la menor cantidad de palabras ¿Cuántos personajes tendrás ya en tu carrera? Y tengo unos cuantos Hechos son como más de veinte y pico Sí, sí, sí Con los que te has quedado Pero a lo mejor has tenido pasajeros Hay algunos que son un poco recurrentes Porque la vieja esta que hice recién La vengo haciendo hace tiempo La hice en una película Con libro de Jacobo Lanza En dirección de Alejandro Doria Esperando la carroza Una película que fue muy bien En muchos países Sí Y este Hay otros personajes que Los hice y quedaron por ahí O los vuelvo a repetir Muy de vez en cuando Hoy aquí para ti O para toda la gente Hay un montón de personajes Que hace tiempo La BD Esta BD tiene muchos años Ay, la BD Le digo es como que estuvieron retratadas Pues muchas BDs Que hemos conocido En la vida Tiene mucha actualidad A través de las siliconas Y las operaciones Que te parece Claro que sí Es una maravilla Me encantó Me encantó Además me encantó Todavía cuando muestra el cuerpo Tú diseñas todo tu vestuario Sí Todo Y lo mandas a hacer Y lo hace un grupo de gente Mando a hacer Depende A veces he trabajado con una gente A veces con otra Y en general Tengo bastante claro La visualización del personaje Y además Es un equipo impresionante Que realmente Pues es que hace posible Este espectáculo Tú y yo ¿Cuánta gente Digamos Trabaja en torno No somos tantos Por ahí somos 6, 7 Pero que trabajamos mucho Que por suerte Bueno, me aguantan O nos entendemos entre todos Ajá Y es como tu familia Como que ya la armaste De alguna manera sí De alguna manera sí Hay una familia profesional Digamos Que es la familia Que uno va eligiendo A través de los años Y este Porque además compartimos Muchas horas juntos Por supuesto Haciendo televisión Haciendo teatro Se comparte mucho tiempo Ahora, ¿qué haces con tu familia? ¿Se contrapone realmente mucho Tu trabajo Con tu carrera Con tu familia? No, no se contrapone mucho Yo tengo la vida muy mezclada Porque de alguna manera Es muy difícil Trabajar muchas horas del día Y cortar en un momento Y decir Bueno, el trabajo terminó acá Eso es mentira Por lo menos a mí no me pasa Arrastro muchas cosas a mi casa Trabajo en mi casa Porque en mi casa escribo Armo los programas de televisión Y desde hace muy poco Muy poco son dos años Me llevé otra vez A vivir a mi madre conmigo Después de muchos años De haberme independizado De la familia Digamos Qué barbaridad Mi madre ya tiene 80 años Entonces Ella vivía sola Y muy bien Muy independiente Hasta que bueno Nos dimos cuenta Ella y yo Que teníamos que Volver a vivir juntos Y además Una amistad Y una compañía Es siempre importante He vuelto a A revivir el vínculo Ese familiar Con otras distancias Porque bueno Ahora la cuido yo a ella Pero muy bonito Claro Y además saber siempre Que te espera alguien en casa Y que están pendientes de ti Es lindo Es lindo Es lindo O sea que tienes una buena mezcla De trabajo con familia Sí Ahora De los personajes Que tú interpretas ¿Tienes alguno Que consientes más que otro Que tratas de hacer más seguido O porque te funciona mejor O porque realmente Te agrada hacerlo Bueno Siempre hay Yo tengo la suerte Por ahí De no dejarlos descansar mucho Sino que los vuelvo a hacer Entonces no tengo posibilidad De extrañarlos Pero me gusta ser la maestra Noelia Me gusta ser Soledad Una que apareció poquito Y acá nada más Que en alguna foto Que Soledad Es un personaje totalmente distinto ¿Ahora qué? Tengo drama Sí, parece que se bajó la pila De la cosita Digo de la cosita No del micrófono Dios santo Mi forma de hablar también ¿Y luego qué? ¿Cómo era? No Que hay Soledad Que es un personaje Que algo que se distingue Mucho de los otros Porque es más Este